Muy bien, estamos en Los Robles, aquí en un lugar histórico en la costanera de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Gabriel, bueno, Gabriel, nos estabas esperando, nosotros deseosos, bueno, está siempre vos acá. Así que bueno, Gaby, contanos un poco del lugar, cuáles son las propuestas, el lugar es hermoso. Hermoso, verdaderamente hermoso. Y como te quería contar, que estamos muy contentos por nuestros clientes, estamos convocando cada vez más gente y vienen a comer nuestras exquisiteces, del cual, por ejemplo, te comento, el asador. Tenemos un chivito, hacemos un costillar, hacemos vacío el asador, que sale espectacular, con una línea de quebracho muy bueno, todo al punto que la gente sabe comer la carne del asador. O sea, que puedo elegir, porque son gustos distintos, ¿eh? Tenemos que aclarar, como es el asado criollo, o sea, el asador, que también es criollo, tienen gusto distinto la carne hecha en el asador que en la parrilla, ¿verdad? Exactamente, tienen gusto distinto. Pero bueno, para los que les gustan comer la carne de la parrilla, tenemos nuestras carnes de parrilla, del cual nuestro parrillero tiene una muy buena mano, y nos destacamos en el bife de chorizo. Es un bife de chorizo conocido ya en la zona, hacemos un gran bife de chorizo al punto que les gusta también la gente, jugoso a punto, cocido, y hay que venir a comer lo que es muy recomendable. ¿No se pierde tampoco es el bife de chorizo? No, por supuesto, no, esa es la tradición acá en este negocio, ¿no? En los robles, la tradición de hace años, a veces, podríamos decir los campeones, ¿no? En el bife de chorizo y justamente con las ranas, ¿no? Las ranas. Las ranas también, ranas al gusto, ¿no? Las ranas, las ranas a la Provenzal, ¿no comió nunca rana? Ah, no sea así, veniste a los robles, que hay rana a la Provenzal, espectacular. Y como es, una de las cosas, el asador, ¿qué le pueden tirar ahí? El asador, por lo general, se carga con asado, vacío, chivito, también lechón, y algunas, a veces, con las colas de cuadrillo, cordero, más en invierno, ¿no? Eso sí, es completo el asador. Contame, bueno, estamos en una terrible parrilla, pero también hay gente que, de pronto, carne, de vuelta voy a comer carne, no quiero comer carne hoy. Estamos, habrá, te habrá pasado una mesa de 6, 7, 8 personas, pero alguien no quiere, quiere otra cosa. Y bueno, como para aquellas personas que no quieren comer la carne, nosotros tenemos platos elaborados y platos caseros, como hecho en casa, tenemos el chef, que tiene una buena mano también para hacer de las masas, y hace del cual, hace unos ravioles, unos sorrentinos caseros, unos espaguetis, como hacía la famosa Nona, y tenemos, aparte, unos platitos elaborados como el lomo de los robles, que viene acompañado con champiñón, un puré de calabaza, espectacular. ¿Con la salsa que a vos te gusta? Con la salsa que a uno le gusta, porque tenemos gran variedad de salsa, pueden elegir la salsa que uno quiere. Sí, por ahí, hablando de todo esto, no puede faltar el queso, me dijeron que tienen unos quesos espectaculares. Tenemos unos quesos, aparte, cuando la gente es convocada, que se sienta en la mesa, nosotros ya les brindamos una entradita de fiambres. ¿En serio? Sí, exactamente, porque también a veces, como uno quiere picar antes o tomar un aperitivo, tenemos la cerveza tirada antes de empezar a comer, el que quiere tomar una cervecita tirada bien fresquita, nosotros también tenemos cerveza. Aparte, esto es un lugar espectacular como para estar, como es porque tenés una terraza, mirá, todo está a la vista del río, al río, de día, de noche, una cosa, una vista espectacular, no es como para venir y picar algo y mandarse a mudar, es como para hacerse una picadita, comer lo que realmente a uno le gusta. Una picadita, para acompañar la cerveza o para que uno quiera, con qué acompañar, tomarse la cerveza, tenemos una tabla de pescados sin mariscos, o sea, de mariscos en general, del cual viene cornalitos, chipirones, unas rabitas, entonces con eso va acompañado la cerveza de la mano. Bueno, Maxi, sí, bueno, ya empezamos mal, ya estamos a cabo, fíjate de todo lo que estamos hablando de comida y a esta hora, y como es vos me estás haciendo trabajar mucho, Maxi, y no estás contemplando esto, pero yo quisiera ver la cocina, vamos. Bueno, te lo muestro, bienvenidos. Y vamos a ver si podemos enganchar algún plato. Chiqui, como es esto y acá me tiene... Ya vino este. Bueno, estoy con Oscar, después de hablar con Gabriel de lo que es la comida, este Maxi que me tiene, como es, laburando de un lado para el otro, recorriendo todo esto, y para la comida, ¿cuándo? Entonces, aquí me vine a la cocina con Oscar, y acá lo enganché, y... ¿Qué hay, Oscar? ¿Qué me podés preparar? Yo te recomendaría de entrada una tabla de maro. Sí. Y como plato principal, un lomo en los robles, y si querés el cierre de la comida, un panqueque de manzana que me ha dado el rumbo. Mi amigo, este es mi amigo. Así quedó, está de prueba todo. Vamos a ver lo que queda después, ponete a trabajar, Oscar. Vamos a ver lo que queda después. Vamos a ver lo que queda después. Vamos a ver lo que queda después. Chiqui, Chiqui. Vení, Chiqui. Nos trae, vamos a poner esto por acá, si lo podemos ver. Vení, vení, sentate, sentate, sentate acá, como es este. Oscarcito, contanos, ¿qué es esto? Bueno, algo no dijiste de entrada, pero bueno. Esto vendría a ser la tabla de mara, que lleva ramas, calamaretes, salteado con provenzal, cornalitos y camarones. Camarones empanados, camarones empanados. Camarones empanados, fíjate, Maxi, fíjate lo que es esto, Maxi. Bueno, vos estuviste ahí. Muy bien. Qué bárbaro. Este es el plato principal. Este es el plato principal. Contanos, ¿de qué se trata? Se llama Lomo Los Robles. Lleva un colchón de papa bastón, una salsa de champiñones, acera la crema, junto con puré de calabaza. Exquisito, exquisito. Fíjate, Maxi, este plato. O sea, este plato es una porción para... Para una persona. ¿Para una persona? Sí, abundante. Una persona como bola. Bueno, qué bárbaro el otro. Muy bien. ¿Y de postre qué tenemos, chiqui? ¿Ustedes se están fijando bien de todo esto? Vamos a ver el postre ahora. ¿Qué tenemos de postre? ¿Qué me preparaste? ¿Qué dijiste? ¡Oh, si no me digas! Panqueque de manzana quemado al rumbo. Esto se puede acompañar con una bochita de helado arriba. Si querés, la pedís. Perdón, ¿esto es una porción para...? Para una persona también. Una persona como este. Teteo como vos. Muy bien. Lo volcamos un poquitito. Panqueque de manzana quemado al rumbo. Señores, sí. Maxi, cortemos, cortemos acá. Vení, hagámonos un festín. Venga la gente, vamos a picar un poquitito de esto. Y esto, ¿dónde lo podés encontrar? Aquí, en Los Robles. Los Robles, la parrilla histórica de aquí, de la costanera de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina.